La líder comunal del asentamiento subnormal La Balastrera hizo un llamado a los carretilleros que laboran en el tema de traslado de escombros en este sector de Tuluá. Un llamado de atención a los carretilleros, escombreros y otros vehículos donde han tomado el lugar del barrio donde nosotros vivimos, de esta comuna, de este asentamiento de La Balastrera, donde estas personas están viniendo a botar escombros, basuras, animales desechos, descompuestos y otros residuos que no son saludables. Para este lugar, como pueden ver en las imágenes, los carretilleros escombreros han tomado este lugar para venir a botar todo este material, cuando tenemos entendido que por parte de la administración, el municipio les ha dado un lote donde ellos tienen que ir a depositar toda esta cantidad de basura, de escombros, de desperdicios, con lo que ellos trabajan. Pero no lo están usando, no están dándole lugar a ese lote. Los habitantes de este sector esperan una pronta solución a esta problemática. Cuando nosotros en realidad necesitamos un lote, entonces señor alcalde yo le quiero pedir el grande favor a usted como cabeza del municipio, como representante de este municipio y un compromiso que hay con la comunidad, que por qué usted no llega a un acuerdo y más bien este lote que ellos no están ocupando, lo podamos ocupar nosotros para nuestra vivienda. Porque es que este lugar de aquí no es digno, no tenemos servicios públicos, no tenemos alcantarillado. Y estas personas que están viniendo a traer estos residuos, este material acá nos está afectando. Tenemos un ambiente no sano, no digno para vivir y esto nos está trayendo más enfermedades. Esto está ocasionando más, más profundidad de zancudo, cucaracha, ratas, virosis, enfermedades. Estas personas están ganando su dinero con su trabajo, pero nosotros nos estamos ganando las enfermedades. Señor alcalde haga algo por esta comunidad, llámenle la atención a estas personas, que por favor no tiren estos residuos, estas basuras acá, animales muertos. Quienes habitan este asentamiento aseguran que se han presentado varios problemas de salud entre los residentes. Pero ya estamos cansados de tanta problemática, falta de higiene, falta de cultura para con nosotros. Estas personas de Tuluá nos están tratando como animales al tirar la basura, tirar toda esta cantidad de desechos a una comunidad que sin razón no tenemos por qué vivir en estas circunstancias.